¿Qué son los proyectos que son importantes de cada sector? Demandas que no son acogidas por muchos años, pero que hoy día tienen el espacio que reglamenta la ley, que es el proceso del presupuesto participativo. Se viene avanzando, tal cual determina la ley, y el cumplimiento de esa ley es que iniciamos esta apertura que es el presupuesto participativo para el año 2014. Me toca invocar a todos los agentes participantes que van a desarrollar y van a participar activamente, ponerse en contacto y conocer, porque es importante que ustedes también conozcan quiénes son los que son parte del equipo técnico. Y nos voy a tomar unos minutos, porque los señores funcionarios que representan a la municipalidad y que están en esta resolución de la realidad tienen una responsabilidad y un compromiso de orientarlos.